La caca está más fría y esta pájaro me ilumina el tiempo pasa tan sus que me muero de tetas unas puntas me vigilan Samson con miedo a ti cada instante yo quiero salsa y en el hoy por su nada por mi 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 que estos muñecos son solo muñecos oye oye alto ahí hoy es la inspección de penes déjate puntate de mí y déjame mimir y ya no me asustes nunca más no vuelvas a por mí y déjame vivir de paja o me vas a matar y dicen que estoy loco que me congo ya que estos muñecos son sólo muñecos Que es imposible que anden y se acerquen y me toquen Que todo mundo me mate Oye, ¿Quieres una monster? No, 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 no! Aléjate de mí, y déjame dormir Y ya no me toques nunca más Na, 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 na Vuelvas a por mi Y déjame vivir De paja me vas a matar La 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 Yo me se punta mi Yo me se habla La hora ha llegado Soy libre de nuevo Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil